Bueno, buenas a todos gente, estamos con el nuevo Doom que hace unos mesecitos salió Y tiene unos gráficos interesantes, así que vamos a iniciar campaña Y vamos a ponerle a... Hacedme daño, hacedme daño Interesante, eh La explicación es... Y la música ¿Qué ha pasado con la música? Serás peor Destroza y desgarra hasta que acabes con todos ¡Sí! ¡Mata, gente! ¡La vida! ¡Y os solé, colega! Madre mía, cómo se ve, ¿no? ¡Oh! Ya con pipa y todo ¡Oh! 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 ¡Qué bien empezamos! ¡Mola! ¡Oh! 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 ¡Ole, ¿no? ¡Ole, estaban haciendo un ritual conmigo! ¡Algo raro! ¿Por qué hacen...? ¿Por qué hacen...? ¿Por qué hacen...? ¿Por qué forma de recargar es esa? ¿Ha recargado con el aire o qué? ¿Ha recargado aire? ¿Aire comprimido? ¿Por qué? ¿Qué me estaban haciendo aquí? ¿Qué estaban haciéndome, tío? ¿Qué puto ritual es este? Han matado a gente aquí, ¿eh? ¿A qué han matado a gente? ¡Oh! ¡La F se pega aquí! ¿No es por qué le doy a la F? ¡Esto no es el counter strike! ¿Por qué al shift? ¿Por qué cuando le doy al shift En vez de hacer un sprint Lo que hace es ralentizarse? ¡Esto no es el counter! Pulse E Tiene un holograma Yo pensaba que abriría la puerta o algo ¿Están rezando? ¡Hala! Hay que contener esto ¿Eh? ¡Hombre! Una armadura, ¿no? No, vean, no, vean ¿Esto que son recuerdos o qué es esto, tío? Un casco de moto Un casco del halo Bien, bien Invasión demoníaca Vamos, que no tiene ni puta idea la máquina de nada, ¿no? Sin señal Imposible determinar la causa de la invasión demoníaca Hasta que el satélite Resops vuelva a estar activo O sea que hay que ir a activarlo, ¿no? Ya estamos Bienvenido Soy el doctor Samuel Hayden Y dirijo estas instalaciones Creo que podemos colaborar Para resolver este problema De una forma que nos beneficie a ambos ¿Por qué tú lo cargas, hijo mío? Pero si esto vale dinero Madre mía Madre mía, cuánto ritual No hay nada por aquí, ¿no? Pues, hala A chuparla Ya estamos Va a follar el pavo en un momento dado Va a follar el nota, ¿eh? Mira Pulsa F A infligir daño a los demonios ¡Ah, que son! ¡Hay demonios! Para realizar una ejecución Ataca a demonio Desde cualquier ángulo Incluido desde arriba Para realizar diferentes ejecuciones Ejecutar a demonio Siempre produce salud ¡Oh, venga! Placa 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 O sea, si ahorran munición y tal, ¿no? También, claro Porecicos La es la que malo soy, ¿no? Qué malo soy, nene No me han tocado O sea, no necesito salud para nada De momento Ah, vale Que pensaba que era un malo Ah, pensaba que se iba a rebotar el pavo y todo ¿Sabes? Medio cuerpo Tabulador para ver Escopeta de combate Madre mía ¿Cómo empieza el juego ya, colega? ¿Cómo me...? Voy a hacer una cochinada Joder, nene ¡Nene! Ah, pensaba Pensaba que iba a ser mucho más difícil ya Digo, ya es que hay un jefazo o algo aquí No vas a empezar Joder, hay que hay gente mala, tío Vale, tengo la pipa y la escopeta Perfecto Vale He pillado algo Salud Ah, yo no quería salud aún ¿Esto es infinito o se gasta? Va a salir a la naranja cuando estoy cerca de ellos Si no, no sale Hola, le ha pegado un dollo y un punching Madre mía, qué bueno soy, colega Hola, plaga Eh, no me ha salido en la naranja No me ha salido en la naranja antes y le he metido fuerte, eh Esto es vida, ¿no? Solamente Tengo al 100% No lo voy a coger Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Oh, se puede saltar y todo Es que en el sniper elite no se podía saltar Eh... Vale, por aquí ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, medicina Bueno, tengo el máximo Ah, entonces lo otro no era medicina Es que Eso ponía o algo así, ¿no? Era munición Es infinito y esto no A ver, un momento, por favor Que me queda muy claro lo que pasa A ver, toca la munición por aquí ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Verdad escudo o algo? ¡Olé! ¡Oh, cómo tripa! ¡Oh! Interesante jugabilidad, eh ¡Oh! Aquí no te... ¡Vámonos! Vale, supongo que hay que ir para esta mierda, ¿no? Venga, a ver ¡Dios! ¡Le ha quitado el hígado! ¡Hola! Ya empezamos Ya está mal tema Ya está mal tema Aquí me parece a mí que esta va a ser mejor Ahí pisa cabezas o algo, hijo mío Bueno No me han tocado aún Aún no me han tocado ¡Mete! ¡Hola! ¡Cómo mola, tío! ¡Olé! Interesante el tema, eh La cataplaca Vamos a la crujita de la mandíbula Y el pago ha muerto, ¿sabes? La catacla Es que no tiene otra Bueno, de momento es bastante fácil matar a la gente, eh Porque es tiro e y efe O sea, tiro puñetazo y revientas la cabeza o lo que haga ¿Cuánto me da de seis balas? ¿Pero a la uno, no? ¿Dónde está? Y esquivo yo con la cabeza y todo ¿Te has dado cuenta? Pero si no me sale lo naranja Los mato siempre, ¿no? Haga lo que haga Presencia demoníaca eliminada Bloqueo cancelado Muy bien Muy bien, presencia demoníaca eliminada Bueno, vámonos Se nos ha abierto la puerta ya Eso petaba, ¿no? Eso ahí peta, ¿verdad? No podemos dejar que cantono este lugar ¿Cómo que no? Podría estropearlo todo Mejoras, hombre Se me he quedado en mi casa Me he quedado en la casita Estoy dispuesto a asumir la plena responsabilidad De los horribles sucesos de las últimas 24 horas Pero debes comprender Que nuestro interés es Sobordor Buscaba únicamente beneficiar a la humanidad Pero casi No me he enterado de una mierda De lo que ha dicho por la música, tío Sé que le he vacilado Pero que no me he enterado Muy bien Muy bien, tú Muy bien, tú Hombre, la verdad que el juego promete Unos gráficos guapos Y me gusta que sea así de sarcaje, tío Pues venga Como mola, ¿no? Este mundo ¿Qué es el expediente? Pulsa tabulador Hace el expediente Sí, 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 sí Vale, perfecto El automapa Increíble Siempre hay algo Siempre hay algo no disponible, tío Vale, interesante el tema, ¿eh? ¿Me mato, no? ¿Aquí o algo? ¿O cómo? ¿Tengo que saltar o...? Me da miedo Ah, pues no le pasa nada, entonces ¿No es lo que veo? Pues fijo que no Estas cosas... Eso es como escudo, ¿eh? Es como... ¿Por qué no te lo explican? Supongo que lo tienes que deducir tú ¿Eh? ¿Qué pone ahí? ¿Esto qué es? ¿Sale? ¿Es esto? Un códice Vale Genial, ¿eh? Igual los consigo todos, ¿eh? ¿Me quema el fuego? No sé Creo que no No crema si va con la pipa, ¿no? Corre igual, ¿no? Eh... Se escucha gente mala ¡Yo! No me la esperaba esa, ¿eh? ¿Eso qué es, nene? ¿Eso qué es? Ahora sí que me están tocando, ¿eh? Me están tocando, ¿eh? Me están tocando, nene Oye, pensé que le iba a partir el brazo, ¿sabes? Aquí es mucho malo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Le ha partido la espalda Placa Buah, le deja sin calcete de un cáter, nene Uy, la, este que tiene Uy, la salud de escasa ¿Me han petado ya? Madre mía Madre mía lo que me han hecho ya, nene Lo que me han hecho ya, nene Madre mía, se me están friando ¡Uy, la, qué buena! Le ha metido en su brazo Le han metido en mi vida o algo Porque me están petando la cabeza, ¿eh? Esto me pasa por no ponerlo fácil, tío Me ha petado la cabeza Oye, qué punto ya tiene la peña aquí, ¿no? Nene De verdad, ¿eh? Menos mal Necesita tres cates, ¿eh? Para matar Esta jefucha mala Ah, que siguen saliendo Vámonos, ¿no? Siguen saliendo ¿Por dónde hay que ir, tío? Esto es lo de antes Y vuelves al mismo lado, ¿no? ¿O cómo va esto? A mí no me he chido ya así de esa manera, ¿eh? ¿Por dónde coño tengo que ir, tío? ¿Por qué tengo que matarlos a todos, no? Toma, cabrón ¿Me vas a disparar ya, eh, cerdo? No, saludo al 100 al menos, ya Otra vez Qué buena, nene Qué buena, nene Me dejo la bombita de los cojones, ¿eh? Qué buena, ¿no? Yo desde la quinta Voy a ir, ¿eh? Joder, la chuna ya, vito Qué malo Me baja la sensibilidad, tío Que me tiene hasta pocas... Velocidad de vista del ratón Ahora es la mitad Porque yo... Es que me gusta muy bajita la sensibilidad A ver si viene ahora No, no Uy, esto es demasiado baja, tío No me lo esperaba Tengo lugar así Eh, mata a este Nos ha matado, nene Este también Cataplasca en los dientes Hombre, ha sonado ahí a dentadura, ¿eh? Ha sonado a dentadura postiza ¿Dónde coño tengo que ir, tío? Se están acabando, ¿no? Los muchachos Si no, se han acabado ya No sé si se han... Ah, que era por aquí Yo haciendo subnormal Madre mía, seré lerdo O se acaba de abrir, ¿eh? Yo creo que se acaba de abrir Bueno, en el momento El juego está guapo, ¿eh? Me está molando bastante Descubre la causa otra vez Encontra el pase de acceso azul Es esto, ¿no? Ya lo he encontrado ¿Qué pasa? Lo quiero ver qué hay por aquí A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Sabes quién es? Es el de Shaw Es el de Shaw, tío El muñequito pequeño O Darth Vader o... No sé ¡Hola! ¿Qué pasa, majete? ¿Qué es esto? Encontra el pase de acceso azul, vale Pues era eso El pase de acceso azul Vamos, sub allá Y se pone el pase de acceso azul Listo, ¿eh? Más listo que todo, ¿eh? Se ve que peta, ¿no? ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¿Qué es eso? Entra el codice Armas No sé qué de sistema ¿Esto qué es? Esto es por un detonador de algo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Vale, he hecho algo así De que apriete el control ¡Ah, la mierda! No lo quería gastar, hijo mío No lo quería gastar Bueno, es igual Mira, mira Sí, peta, peta cabezas Es que yo... Pensé yo que no, pero sí Ah, no llega Ya voy así con el cuerpo Y todo, joder ¿Qué es eso? ¡Hala, digo, mente! Suena por todos lados ¿Qué es una fuente esto? ¿Por qué sale tanta sangre? De cada trocito ¡Ole! ¡Le ha pisado la rodilla! ¡Le ha pisado la rodilla, tío! Vale, no puedo subir aquí arriba, ¿no? Ya de un momento así ¡Pim, pam! No Pues seguimos Y vamos a ir por aquí A ver qué hay, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¡Es un mimo! ¡Era un mimo! ¡Ay, qué susto! Tardan en morir Si solo quieres dispararles, ¿eh? Es una pasada, ¿eh? Vale, como esto sube Y seguramente acabe siendo por ahí Vamos a ir por el otro sitio que había Seguro que hay algo interesante aquí Seguro que hay un montón de cositas interesantes Compensación de impacto ¿Qué, qué, qué, qué me estás contando? ¡Hala, vaya! No ha servido para... Ah, sí, vale No ha servido para nada Oye, ¿por qué me parece que me vienen por la espalda? Está el sonido mal, ¿eh? Esto me da puntoso algo la gente esta Ahora pilla la manía de pisar rodillas Oye, no veas, no veas cómo llegan de lejos, ¿no? Oye, son profesionales del... ¡Ola, ola, ola, ola! ¡Opa, tía, nene! ¡Madre mía! Me ha arrepentido de venir, ¿eh? Me ha arrepentido de venir Estoy bastante malote, ¿eh? No sé si me ha bajado bastante la sensibilidad ¡Dios! ¡Le ha pitado la cabeza con la columna esta! ¡Ya ni más, ¿no? ¿Qué coño por aquí? A ver Joder, pues... Para moverse como un subnormal Son bastante inteligentes para tener esto aquí, ¿eh? ¿Qué hay por aquí, nene? ¡Hola, tío! ¡Mira, mira, que me pega! ¡No me pegues! ¡Uy! Le ha pinzado el cuello, le ha pegado un gato Y le ha pitado la cabeza Así, así ¿Ah, no sube por aquí? Así, vale Voy a querer mover lo que hay ¡Anda! ¡Anda, mira, que bien! Mira, que bien, oye Esto era por donde antes tenía que venir, ¿no? Y he dicho que no O no O sí O no ¿Qué es esto que vuela? ¡What the fuck! Drone de apoyo de combate, nene Ráfaga cargada Disparo explosivo ¡Ola! ¿Pero es que lo tengo que elegir esto o algo? ¿O cómo va? ¡Hostia! Disparo explosivo Entonces prefiero, ¿eh, tío? ¿O no? Disparo explosivo, va Vale, pues... Ah, que hay que comprarlo Yo pensaba que era gratis Comprar ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto tengo? No sé Vale, comprar Venga O sea, qué forma... Qué forma más guapa de comprar, ¿no? Pues ya entonces Ahora mi arma Con el segundo botón Lo que hace es Petarle a la gente Vamos a probarlo Pues sí ¿Y cuánto tengo de eso? ¿Se gasta mucho? ¿Qué? Bueno, macho de 14 Dios, eso me encanta, tío Creo que es la forma que más guapa que... Creo que es la que más me gusta Esa también me ha gustado Esa también me ha gustado mucha Mucha me ha gustado, ¿eh? ¿Por qué tienen tan buena vista? Oh, yeah, yeah O sea, cayendo también hace cositas, ¿eh? Cayendo encima de alguien Vale, quiero volver donde el ascensor aquel, tío De verdad, o sea... No me gusta dejarme nada sin ver, tío Voy a ir a por el ascensor, ¿eh? Vale, pues... Era por aquí o algo, ¿no? Y otra cobecita Vale, es un puto laberinto No me estoy... ¿Esto qué es? Secreto encontrado ¿Veis cómo era lo de Saul? Escucha Lo he tratado con cariño Me gustaría saltar para ver cómo muere Pero seguro que me jode algo de la partida Ola, qué cabrón, ¿no? Qué traidor eres, pavo Bueno, seguimos para atrás O para adelante Ya no sé para dónde estoy yendo, la verdad Va para allá arriba Que ya me ha acordado yo Era pacota Pero ahí están los ascensor ese Vaya lagazos estoy teniendo Pero bueno, gente Nos vamos a dejar aquí Porque me está leyendo el juego Que te cagas Así que vamos a dejar de cansar mi gráfica Que pobrecita No llega a lo que tiene que llegar Y nos vemos en el siguiente capítulo Que lo dejamos aquí En este ascensor raro O lo que sea esto Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo, gente ¡Buy, bye! ¡Suscríbete al canal!